Hoy es el día que vamos a bucear. Nos vamos con el gran equipo. En verdad creo que esto no graba audio, porque lleva la caja, ¿no? Sí graba audio. Sí graba audio, vale. Pues hola chicos, buenos días. Hoy hace sol. Aquí tenemos a Ray y a Aixa. Y luego aquí tenemos también a Raquel. Hola Raquel. Buenos días. Unas palabritas. Buenos días. Y aquí tenemos a Piyuli. ¿Viste a Piyuli? Se entiende, ¿no? El por qué. ¿Algo que anotar sobre el día de hoy? Pues que va a ser un día espectacular, como todos los que hay en Cotao. Nos vamos a pedir grandes meracos así, vamos a ver si los toqueteamos. Vamos a disfrutar. Y aquí tenemos a André, pero André se va con otro equipo, no lo queremos. Sí, lo queremos, lo queremos, pero yo que sé, un poco más aparte. Te faltan buceos todavía. Te faltan, la verdad.